No tengo tiempo para escribir una novela. ¿Qué hago? Si sos un escritor de novelas de ficción y tenés mucho entusiasmo por escribir una novela, pero no tenés tiempo para escribirla, este episodio es para vos. Bienvenidos a Organiza tu creatividad, el podcast de Nadia Escritora, o sea, yo. No tengo tiempo para escribir una novela. No sé si ustedes lo van a notar la diferencia, pero bueno. Volvamos a la pregunta que había hecho y que tiene que ver con cuánto me va a llevar a escribir una novela. Porque si vamos a empezar con una excusa, los estoy viendo, si vamos a empezar con una excusa de no tengo tiempo para escribir, lo primero en realidad que tenemos que tratar de definir es la cantidad de tiempo que nos va a llevar a escribir una novela. ¿Y por qué es importante esto? Porque una persona que organiza tanto como soy yo, tener datos concretos me permite organizarme. Para eso es importante tener datos concretos, para organizarnos. Si bien estos datos en realidad varían, no son tan concretos, pero son los más cercanos a la realidad. Y lo importante acá es poder tener algún número, algo que podamos dividir y organizar. Porque la realidad es que para mí el tiempo, ustedes lo tienen, pero ya vamos a hablar de eso. Quiero que hablemos de un término que salió en la masterclass gratuita que había hecho en junio. No sé cuándo van a estar viendo este video, pero lo hice en el mes de junio. Y habíamos hablado acerca de los procesos creativos. Y uno de los tips que les había dado en esa clase tenía que ver con la velocidad de escritura. Comenten debajo si les gustaría que yo hiciera alguna especie de archivo, algo que puedan descargar para tener consignas de escritura. Comenten debajo y lo armamos. ¿Pero qué es esto de velocidad de escritura? Esto, como digo, es un número que va a variar. Siempre va a variar. Pero es un número, como decía, lo más cercano a la realidad. La idea es saber cuántas palabras escribimos por hora. De vuelta, este es un número que varía. Por ahí un día escribimos 500, al otro 700 y al otro 1000 y así. La idea es como tener más o menos un promedio para poder calcular. Esto no es un número vanidoso. Porque no quiero que se pongan a pensar, ay, yo escribo 500 y al otro escribe 700. Soy un escritor lento, no sirvo. No, 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 no. Esto no es un número vanidoso. Esto es un número para que nosotros podamos organizarnos. Esta velocidad de escritura, si no saben o nunca la aprobaron, la idea es que si tienen un proyecto, tómense el tiempo, ya sea media hora y lo multiplican o hacen una hora entera. Y la idea es escribir. Escribir durante ese momento. O sea, no es que tienen que estar constantemente tipeando, pero sí es como si tienen una idea para escribir, pónganse y fíjense más o menos cuántas palabras hacen. Si todavía no se conocen del todo y es importante que lo empiecen a hacer, fíjense en qué momento del día escriben mejor. Yo, por ejemplo, sé que escribo mucho mejor a la mañana. De hecho, me pasa, por ejemplo, que a veces si estoy en un fin de semana y voy llegando al límite del mediodía, yo ya me doy cuenta que estoy... Ah, me cuesta muchísimo terminar un capítulo porque no salen las palabras con facilidad. Lo mismo me pasaba cuando no podía escribir en la mañana un día X y tenía que ponerme a escribir el... O sea, lo correspondiente, que no hice tiempo a la mañana, hacerlo a la tarde y me costaba el doble. Entonces, yo sé que soy una escritora mañanera, se dice. Entonces, en ese caso, para mí es preferible siempre organizarme a la mañana. Y si lo voy a poner a la tarde, yo ya sé que me va a costar el doble. Entonces, yo no podría calcular mil palabras a la tarde porque me va a costar el doble. Así que yo partiría con unas 700, más o menos. Pero ¿para qué nos sirve tener este número? ¿Para qué nos sirve saber cuántas palabras escribimos por hora? Para poder calcular la velocidad de escritura. Para poder calcular el tiempo que nos va a llevar a escribir una novela. Recuerden, y quiero hacer mucho énfasis en esto porque no quiero que se malinterprete este concepto. Ese número puede variar porque, por ejemplo, un día estamos entusiasmados, otro día no tanto. Un día sabemos bien lo que tenemos que escribir, otro día no nos hicimos ningún punteo. Entonces, estamos pensando y volviendo a escribir, pensando y volviendo a escribir. Entonces, eso puede variar. Pero como dije, es un indicador. ¿Un indicador para qué? Para que nosotros podamos pensar en la cantidad de palabras que va a tener nuestra novela. Cuando hablamos de palabras, acá quiero hacer como un asterisco y hablar de dos distintas situaciones. Una cosa es pensar para escribir, no es pensar, ¿para escribir? Sí, para una editorial o para nosotros y publicarlos de manera independiente o subirlo directamente en Wattpad o cualquier plataforma de ese estilo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tal vez las editoriales puedan tener requisitos. Yo me acuerdo que una vez había hecho, intentado mandar algo a una editorial y estaba entre las indicaciones que la novela tenía que ser a partir de 75.000 palabras. Sí, no me equivoco. Entonces, yo ya sé que si quisiera trabajar con esa editorial, mínimamente mi novela tiene que tener arriba de 75.000 palabras. Por ahí otras editoriales no tienen algún requisito, por eso es importante hacer una investigación previa. Y primero, saber si la editorial acepta o no acepta manuscritos. Por eso es que la cantidad de palabras depende del objetivo que tenemos. Porque si bien ustedes pueden ir a internet y buscar cuántas palabras tiene una novela de género romántico, cuántas palabras tiene una novela de... Los números varían. Sí es importante que creo que las novelas largas tienen arriba de 50.000 y hasta diría de 60, más o menos. Yo siempre suelo atinar ahí, 60, 70, más que nada porque me quedó ese número de 75. Por el momento nunca volví a intentar trabajar con una editorial. Así que por el momento, nada, escribo lo que tengo que escribir porque esa es otra cosa. Si ustedes van a publicar de manera independiente o van a publicarlo, como decía, en Wattpad o en una plataforma similar a Wattpad, ustedes ponen el número que quieran. Yo, como digo, atino a tener arriba de 50.000, pero si la novela por X motivo me quedó de 45, yo no fuerza la novela a que tenga más palabras. Pero es una decisión propia, ¿ok? Pero de vuelta, ¿por qué necesitamos un número? Porque este número vuelve a ser otro indicador. Un indicador que puede funcionar con el otro. Si yo sé que escribo mil palabras por hora y mi novela va a tener 50.000 palabras, quiere decir que para terminar de escribir esta novela necesito 50 horas. Y esto puede ser un baldazo de agua fría. Porque de repente decimos, ah, pero me va a llevar un montón de tiempo escribir esta novela. Porque obviamente lo que tenemos que pensar es dónde vamos a ubicar esas 50 horas. Una de las cosas que hablé en la masterclass y que quiero reforzar es tener un plan consciente. Porque si nosotros podemos empezar a organizarnos con nuestros números, con nuestra realidad, no nos vamos a frustrar. Y ahora quiero volver a la pregunta que habíamos empezado al principio de, no tengo tiempo para escribir una novela, ¿qué hago? Y acá quiero en realidad hablar sobre el tiempo. Y que en realidad siento que esto es una excusa. No te falta tiempo, te faltan ganas. El que quiere lo pone como prioridad. Todos tenemos la misma cantidad de horas. Todos. Y todos tenemos ciertas obligaciones, ciertos eventos, ciertas cosas que ocupan nuestro día a día. Todos tenemos lo mismo. El tema acá es a qué cosa le estás dando prioridad en tu día a día. Justamente hoy estaba revisando los comentarios que me dejan acá en YouTube. Y hace poquito subí un video sobre cómo registrar la novela en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Uno actualizado porque ya había escrito otro hace, creo que dos años, me parece. Hubo un comentario que me dijo, ¿cuándo vuelven los vlogs de La Sangre del Quinto Eterno? Primero que me gustó que me hayan pedido vlogs, porque yo siento que a veces, no sé, como que no son tan divertidos los vlogs de escritura, pero por ahí comentenme si les gustan ese tipo de vlogs. Cuando me dijo eso, le respondí que la realidad es que ahora estoy con el lanzamiento. O sea, en el momento que ustedes están viendo este video, yo estoy en mitad del lanzamiento de mi programa El Secreto del Romance. Hubo un periodo anterior que tenía que ver con la preventa, ya se sumaron 10 personas a este momento, y dentro de poco voy a estar abriéndolo públicamente. Entonces, esto llevó tiempo, ¿sí? Preparar esa masterclass, preparar lo que se viene, porque ahora cuando estoy grabando les dije que era sábado, bueno, el lunes que viene y el miércoles de la semana que viene, tenemos un taller de dos días para presentar las bases de la novela. Y todo esto fueron cosas que tuve que andar preparando, más el programa que se viene en julio. Todo eso me llevó mucho tiempo de trabajo. Yo esto más o menos lo habré arrancado, creo que en abril, más o menos, a trabajar todo esto, y me llevó tiempo. Pero tiempo que yo decidí dedicarle a mi negocio, porque mi negocio, todo el trabajo que yo le pongo, la idea es que el negocio primero haga ganancias, porque es un negocio y quiero tener dinero. No está mal desearlo. Pero ese dinero después a mí me permite hacer mis publicaciones independientes. O contratar por ahí personas que hagan dibujos, comprarme cosas, ¿sí? Me quiero comprar un monitor hace mucho, quiero cambiar este micrófono porque me molesta como es. Bueno, todas esas cosas son gastos que le quiero dar al negocio. No quiero que salgan del sueldo, porque yo les dije, tengo un trabajo a tiempo completo. Y esos son los gastos de mi altereo, que es Nadia. Nadia escritora tiene su negocio y todas las cosas que se quiere comprar para el negocio tienen que salir del negocio. Entonces yo tuve que ponerle toda mi energía, todo mi tiempo a este lanzamiento. Y fue una prioridad. En el medio no me pude poner a escribir. En el medio igualmente corregí, no es suficiente, pero es distinto, porque como era una novela que ya prácticamente estaba escrita, era leerla para ver si no había algo raro que acomodar. Entonces se pudo hacer simple en ese momento. Pero no podía trabajar en otra cosa, dedicarle tiempo, porque no tenía tiempo. Pero no tenía tiempo porque le estaba dando prioridad a otra cosa. Una vez que termine toda esta etapa y que empiece en sí el programa, ahí sí obviamente voy a tener esos días que nos vamos a juntar, pero después voy a tener todo el tiempo libre como lo tenía antes. Así que se vienen blogs de escritura, no de la sangre del quinto eterno, sino que se va a venir otro, porque justamente la semana que viene voy a empezar a trabajar, voy a retomar en nombre del arte. Así que bueno, los voy a llevar conmigo en este reencuentro con los personajes, porque la sangre como que requiere un poco más. No sé si por ahí más a fin de año voy a poder tratarla a la novela, o será una cosa ya más que nada entera del año que viene. Algunas cosas estuve trabajando igual, pero bueno. Me estoy yendo de tema. La cuestión es que cuando hablaba de eso del tiempo, para mí es una excusa, porque si uno quiere, se hace el tiempo. Con desear solamente no hacemos nada. Hay que hacer, hay que tratar de hacer tiempo. ¿Pero cómo hacemos para crear tiempo? Antes de seguir, le damos el espacio a nuestro sponsor. Hoy les vengo a hablar de Comienzo Impactante. Es uno de los cursos que está disponible en mi escuela, y que básicamente les enseño cómo planificar toda la primera parte de su novela a partir de un solo evento de la trama, y ese solo evento es el evento desencadenante. Me han escuchado hablar, ya deben estar hartos de que les hable de este elemento, pero la realidad es que fue un elemento que cuando entendí, cuando realmente pude entender lo que significaba, me di cuenta que era la pieza de dominó que necesitaba. Cuando yo lo empecé a estudiar era como, sí, ok, entiendo el concepto, pero cuando lo quería bajar a mi novela me costaba muchísimo, hasta que finalmente, después de práctica, lo logré. Y me di cuenta que cuando uno puede pensar ese elemento, puede construir todo alrededor, todo lo que es el primer acto, y sentar las bases para lo que va a ser el segundo acto. Así que es súper importante. Por eso le dediqué todo un curso. Un curso en el que ustedes se pueden sumar, tiene clases grabadas, o sea que ustedes ingresan, lo hacen a su tiempo. Así que si quieren saber más, visiten la página que aparece acá en pantalla, o tipen www.nadiacolelia.com barra escuela. El link también va a estar en la descripción de este video, o en las notas del episodio. Así que si quieren dar ese paso, ser parte de mi escuela, empezar a formarse como escritores de mi mano, los invito a mi escuela en www.nadiacolelia.com barra escuela. Volvamos entonces al tema de cómo hacemos para crear tiempo. La realidad que para mí, cuando nosotros creamos tiempo, es a partir de organizarnos. Si hay muchos, yo sé que hay muchos que por ahí no lo tienen como muy en claro o muy simple el tema de organizarse. Para mí es una, o sea, me sale de forma muy natural. Y yo uso mucho el calendario de Google. Lo que no está en el calendario no sucede, porque tengo muchas cosas. O sea, yo lo primero que tengo bloqueado en mi calendario de Google es el horario en el que yo trabajo, porque ese tiempo es inamovible. Yo tengo la suerte de poder trabajar desde casa. Hay solamente un día que voy a la oficina, pero igualmente quisiera hacer acá el asterisco, porque sé que esos que tienen la mentalidad fija y que se van a quedar en la excusa, me van a decir, bueno, y qué suerte, porque yo tengo que ir a trabajar todos los días, o tengo que estudiar o lo que fuera, y estoy todo el día fuera de mi casa. Cuando yo tenía que ir de forma presencial, yo me levantaba una hora antes a la mañana para poder dedicarle a la escritura. Y cuando llegaba, porque sabía que cuando llegaba, llegaba súper cansada, y ya no me daba el tiempo para sentarme a relajar. Entonces siempre trataba de levantarme temprano, porque si yo no me levantaba temprano, sabía que lo iba a tener que hacer a la tarde, y a la tarde me iba a costar muchísimo. Hubo veces que lo tuve que hacer, porque tenía mi objetivo como escribir la novela. Pero bueno, yo igualmente me sacrifiqué por lo que quería, ¿ok? Así que los de mentalidad fija, fuera, ¿eh? Acá no los queremos. Los queremos, pero vamos a intentar ayudarlos. Mentira, no los queremos. Entonces para mí es fundamental organizarse. Cuando ustedes se organizan, pueden realmente ver el tiempo que tienen. Y esto de por cuánto tiempo voy a escribir la novela, la realidad es que es un tiempo corto. Corto en el sentido que no voy a estar todo el año escribiendo una novela. Puedo organizarme teniendo idea de esas 50 horas que dijimos y la puedo organizar en mi calendario y poner el lunes escribo una hora, el martes una hora. Chicos, no puede ser que en todo su día no tengan una hora para dedicar a la escritura. No se los creo. Porque una hora... Fíjense el tiempo que están en el celular. ¿Cuánto tiempo están en el celular? En la pantalla, eso que... ¿Cómo se llama? Tiempo en pantalla. ¿Cuánto les aparece en el celular? Yo estoy más que segura que van a tener arriba de una hora de tiempo de pantalla. ¿Por qué no piensan usar ese tiempo en escribir? Por eso les digo que es fácil quedarme en la cómoda. Y no, pero pasa que en el celular no puedo escribir. Porque... Mentira. Si no tenés otro momento, y es el único momento que es cuando tenés el celular, cuando por ahí estabas viajando en el colectivo o cuando estás en la sala de espera de no sé qué y escribís, aunque sea 100 palabras, son 100 palabras más que podés escribir. Si me quedo en la cómoda de que no tengo tiempo, no vas a tener tiempo. Porque empezás con la negativa. Entonces, cuando vos ves en el calendario el tiempo que realmente tenés, fíjate qué cosas tenés que sacrificar. Y sacrificar por 50 horas. Capaz que esas 50 horas las podés ubicar en 2, 3 meses. Yo me tomé una semana de vacaciones para trabajar en lo último y en lo más importante del lanzamiento de mi novela. Yo me tomé las vacaciones para eso. Para estar trabajando en lo que yo quería. ¿Por qué no te podés tomar unas vacaciones y te dedicas a escribir tu novela? Capaz que no en una semana o en 15 días no la vas a terminar, pero vas a hacer muchísimo más que lo que podés hacer durante los días que tenés que ir a trabajar. ¿Pensaste en eso? A ver, obviamente que uno dice no, bueno, pero yo quiero descansar porque también en el trabajo, o sea, y lo entiendo perfectamente. Pero lo que digo es jugá con las herramientas que tenés. Si te quedás en la cómoda de que no tengo tiempo, no vas a tener tiempo nunca. Y esa novela no se va a escribir nunca. Todo parte de acá. De las ganas que tenés y de la prioridad que le pongas en ese momento. Como decía, capaz que podés ubicar esas 50 horas en dos o tres meses. Serán dos o tres meses que tenés que hacer ese sacrificio. No mires una serie de Netflix. Cuando llegás a tu casa después del trabajo escribí por una hora o escribí media hora a la mañana levantate un cachito antes escribí algo dejálo, anda a trabajar volví a la tarde y escribí la otra media hora restante y listo. En la hora de almuerzo no sé encontrar la manera pero el tiempo lo tenés. El tema es que no querés dedicarle tiempo porque priorizás otras cosas. Es simplemente eso. Los escritores que llegan al final son aquellos que desafían esa mentalidad y hacen algo para adaptarse a su realidad. No se quejan no se excusan hacen se fijan qué es lo que pueden hacer con las cartas que tienen. Y vos ¿qué vas a hacer con tu realidad?